Imagino que también el pobre ha de creer que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminará y triste será su final Te imagino entre las sábanas haciéndole el amor, diciéndole palabras que ya he escuchado yo Jurándole amor y haciendo lo que yo en nuestras noches te enseñé Porque tú de todas eres la peor mujer, te graduaste en el arte de ser infiel No entiendes el amor, tu corazón se secó Eres una bandida traicionera, eres una bandida embústera, eres una bandida mentirosa, eres una bandida caprichosa Es tu amor, es traición, es dolor y soy yo el tonto que creyó Imagino que también el pobre ha de creer que lo amas y que no existo yo Disfrutando el momento que un día terminará y triste será su final Te imagino entre las sábanas haciéndole el amor, diciéndole palabras que ya he escuchado yo Jurándole amor y haciendo lo que yo en nuestras noches te enseñé Porque tú de todas eres la peor mujer, te graduaste en el arte de ser infiel No entiendes el amor, tu corazón se secó Eres una bandida traicionera, eres una bandida embústera, eres una bandida mentirosa, eres una bandida caprichosa ¡Qué tonta! Todo mi amor yo te daba Pero mi corazón por el suelo quedó Qué tonta, tarde o temprano las pagas Malvada abusaste de mí, ya pronto te tocará a ti Qué tonta, todo mi amor yo te daba Yo te di mi vida, te di mi amor, pero no te importó Qué tonta, tarde o temprano las pagas El que la hace la paga y tú de ésta no te escapas Qué tonta, todo mi amor yo te daba Pero mi corazón por el suelo quedó